Hola, ¿cómo están? A todos ustedes que nos acompañan en esta noche de Distrito Emprendedor. Qué gusto de verdad volver nuevamente a sus hogares a través de esta pantalla. No saben cómo los habíamos extrañado. Y bueno, ya gracias a Dios estamos de nuevo en estos espacios que hacemos con muchísimo cariño para poder compartir con ustedes las historias de nuestros emprendedores, de esas personas que hacen la gran diferencia en nuestras comunidades. Y hoy no es la excepción. Déjenme contarles así previamente que hoy traemos a un emprendedor muy, pero muy joven. Y créanme que a mí me enorgullece muchísimo que Distrito Emprendedor en los últimos programas nos hemos caracterizado por traer emprendedores de muy corta edad. Porque eso significa que las personas jóvenes ya se están empoderando de sus vidas, se están haciendo propios de lo que es todo el microambiente de la parte económica de nuestra comunidad. Y nos están inyectando muchísimas ideas nuevas y a ellos hay que darles un espacio súper, pero súper importante. Antes de conocer al invitado de la noche de hoy, tengo que recordarles dónde estamos. Volvemos a nuestra casa, la que siempre ha sido la casa de Distrito Emprendedor, como es el Hotel Las Brisas. Recordarles que el Hotel Las Brisas ahora está abierto, como siempre, para recibirlos a usted, que se viene para el puerto ahora con la excusa, ¿verdad?, de venirse a ver los partidos del Punta Arenas FC. Bueno, pues ya sabe que el Hotel Las Brisas es una excelente opción para que usted pueda venir a compartir con su familia y con sus amigos hospedarse acá en Punta Arenas con instalaciones preciosas, una piscina impresionante. Están al puro frente de la playa y si por aquellas cosas de la vida se queda usted sin su entrada, pues déjenme decirles que ellos también transmiten los partidos del Punta Arenas FC en pantalla gigante. Así que imagínense qué chido, o sea, si no pudiste tener entradas, vas a poder ver el partido metido en la piscina y comiendo deliciosa comida acá en el Hotel Las Brisas. Así que ya saben, desde ya, súper invitados para que los busquen en las redes sociales y recuerden, es la casa de Distrito Emprendedor. Bueno, después de esta súper invitación que les acabo de hacer, ahora sí, permítanme presentarles a un invitado al cual, curiosamente, en esas cosas de la vida, ¿verdad? Cuando lo conozco, pues me doy cuenta de que a la familia de él la conocía desde que yo era una niña, eran vecinos míos, o sea, prácticamente crecí con las tías de él y cuando me dice, es que yo soy este hijo de fulano de tal y yo soy nieto de fulano de tal y yo, ¿cómo por Dios? Y yo se lo conocí cuando se estaba en la pancita de su mamá y bueno, así fue como lo conocí, pero lo reencuentro ahora, he hecho todo un empresario, casi que ahí está haciendo su emporio en el tema de las comidas rápidas, que por cierto, dicho sea de paso, en Punta Arenas somos especialistas en temas de comidas rápidas, somos muy, pero muy diferentes en temas de comidas rápidas. Para mí es un honor, de verdad, tener acá en Distrito Emprendedor y poder compartir con ustedes la historia de Franger, el dueño de Foodmanía. Don Franger, bienvenido a la plataforma de Distrito Emprendedor y a toda esta comunidad que te puedo asegurar que están ansiosos desde ya de conocer tu historia. Patry, hola, muchísimas gracias, primero que todo agradecerte, ¿verdad? Estar aquí para mí también es un honor y un gusto bastante grande. Hablemos un poquito de Franger, o sea, posiblemente algunos te conocen bastante, yo sé que muchos lo conocen, pero quizás algunos te conocen por tu faceta en el fútbol, otros te conocerán por tus inicios, ¿verdad? En la parte, digamos, de la industria de la gastronomía, de las comidas, con una marca que ya vamos a hablar más adelante. Otros te empezaron a conocer ya con tu nuevo emprendimiento y pensaron que quizás era tu primera vez en este mercado, pero ahora nos vamos a dar cuenta que no. Hablemosle, contémosle a la gente, ¿quién es Franger? Bueno, Franger, mi persona, es una persona muy trabajadora, honrada, que siempre ha tenido claro lo que quiere en la vida. Empecemos desde muy joven, nací en San Ramón, me crié toda la vida en la Resea, todavía vivo ahí, desde que tengo un año, vivo en la Resea. Estuve en la escuela del Roble, ahí hice mi primaria, luego vine la etapa a la secundaria, hice mi primer año en el colegio Sion, y ahí fue donde ya viene la etapa del fútbol. Empezaste en el fútbol, entonces, como de adolescente. A los 12 años tuve que desplazarme de Punta Arenas a Heredia, a vivir solo, que es ahí donde uno va como madurando, ¿verdad? A muy corta edad. A los 12 años ya empezaste, o sea, te despegaste de tus papás, o sea, de ese nicho, ¿verdad? En donde uno, pues, se siente muy seguro, y ya empezaste a lidiar con cosas de adultos. Cocinarme, a plancharme, levantarme temprano solo, para ir a entrenar. ¿Y por qué te trasladaste a esta heredia? Ok, cuando empecé con el fútbol, siempre lo traí desde muy, muy joven, en lo que es la escuela, me acuerdo, que era la selección A, B y C, desde muy pequeño, siempre estuve en A, entonces, siempre traigo como ese deón del fútbol. Luego se hicieron lo que fueron las selecciones regionales, creo que más o menos sabes lo que es, ¿verdad? Entonces, en unas que otras visorías, de hecho, el profesor Don Henry Duarte, fue uno de los que estuvo presente cuando se hizo la visoría de la selección nacional en Punta Arenas. Entonces, fui elegido, y tuve que ir a hacer una prueba de fútbol al proyecto Gol. Entonces, ahí me escogen, y es ahí donde me dicen, tal día tiene que unirse para acá y busque donde vivir. Entonces, ni tenía 12 años, y ya tuve que ir a buscar un apartamento y todo lo demás, con un primo, que fue con el que viví, digamos, durante tres años que estuve por allá. Ok, estuviste hasta los 15 años prácticamente, desde los 12 hasta los 15, pues 15, 16 años. Sí, el proceso de la selección nacional fue, sí, dos años, y después de ahí ya brinqué a lo que fue el alto rendimiento con la Liga Deportiva Alajuelense, estuve con Carmelita, Heredia, y sí, fue aproximadamente de tres a cuatro años que estuve, digamos. A muy temprana edad. Franger, ¿qué te dejó haber tenido, digamos, que afrontar todo lo que viviste a tan cortísima edad? Vieras que, ahora que me preguntaron quién es, Franger, puedo decir que soy quien soy, primero que todo, por mis padres, ¿verdad?, que me han inculcado siempre los principios y los valores, pero además de eso, el deporte a uno le enseña demasiada disciplina. Entonces, la disciplina que me dejó el deporte y todo lo que conllevé a tener que aplancharme, cocinarme, viajar solo, sin conocer, digamos, una de las experiencias que tuve fue que un día me quedé dormido en un bus y fui a algún lugar donde ni siquiera sabía, yo llamaba a mi mamá, mamá, estoy perdido, quedado. ¿Cómo salgo de aquí? Sí, entonces, digamos que todo eso a uno le va dando como esas herramientas para ir afrontando el día a día, que eso a mí me ayudó muchísimo, más que todo lo que fue la disciplina. Franger, y ahora que hablas de tu mamá, ¿qué difícil tuvo que haber sido para tu mamá dejarte ir a tan corta edad? Ciertamente, tampoco es que estabas del otro lado del mundo, pero exactamente, o sea, significa mucho que estés fuera de Punta Arenas, con 12 años, me imagino la angustia de tu mamá cuando la llamaste y le dijiste, mamá, estoy perdida, o sea, yo me imagino que ella quería agarrar carro, bus, lo que sea, y salir a buscarte. Dieras que sí, no te voy a mentir, sí, para mis papás sí fue complicado, porque después dejar que su hijo de los 12 años se desplazara en su momento, yo dije, pero ¿qué tiene? ¿qué va a pasar? Ahora que uno está un poco ya más adulto, yo me pongo a pensar, si yo tengo un hijo, yo no lo dejaría. Eso te iba a preguntar. Yo creo que no lo dejaría, o busco la forma de poderlo acompañar. De irme yo a vivir con él. Por supuesto, porque evidentemente, si Dios me da la bendición de tener un hijo y va a ser futbolista, lo voy a apoyar a 100. Y eso también yo se lo rescato a mis padres y les agradezco muchísimo que siempre me apoyaron y siempre me dejaron hacer lo que yo quise ser. Yo quise ser futbolista y estuvieron, quise después hacer otra cosa y estuvieron. Entonces, en ese sentido, sí fue muy difícil. Recuerdo una vez, el primer viaje que tuve afuera, en el extranjero, con la selección, mi mamá no pudo llegar al aeropuerto. Entonces, saber de que su hijo joven también está fuera de su casa y que va para otro país por primera vez y no puede estar presente en el viaje, digamos. Claro. Pero siempre estuvieron ahí, digamos, conmigo, no me puedo quejar. Rangel, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Tienes hermanos? Tres hermanos, dos hermanos, perdón. Dos hermanos. ¿Vos sos el mayor, el del centro, el menor? El del medio, mi hermano es el mayor y mi hermana es el menor. ¿Vos sos el sándwich? Es correcto. ¿Vos sos el del relleno, entonces? No, y te hago la pregunta porque, a ver, si bien es cierto para tus papás, ¿verdad? Era un tema complicado de que usted fueras tan joven. Tus hermanos también jugaban un papel muy importante en la dinámica de la familia, de que uno de tus hermanos, sobre todo tan chico, esté fuera de la casa. Sí, digamos que como éramos tan jóvenes, más bien había un problema como que Franger, en su momento, el centro de atención. ¿Por qué se fue él? Yo no puedo irme. Exactamente, y también a mí no le gustaba el fútbol, a mi hermana también, entonces, ¿por qué él y yo no? Es que mis papás aquí, mis papás allá, entonces, pero son cosas de guía, la verdad. Sí, 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 exacto. Igual, he contado con el apoyo de mis hermanos y demás, pero sí, verás que sí, fue una etapa bonita, evidentemente para mí fue una etapa muy bonita, para mis padres creo que también, porque hasta la fecha ellos también disfrutaron mucho, me comentan, siempre me preguntan que si sigo viendo a mis compañeros, a tus compañeros, y cómo, entonces fue una etapa bastante, bastante bonita, que me abrió muchas puertas y a criterio personal fue muy gratificante, o sea, realmente me ayudó muchísimo. ¿Por qué dejaste el fútbol? Bueno, el anhelo mío siempre fue, digamos, llegar a primera división, gracias a Dios siempre lo que me propongo lo cumplo, que quise estar en la selección, estuve en la selección, quise estar en la liga, estuve en la liga, jugué en segunda división con puntarenas, etcétera, etcétera. En ese momento había un problema, los que iban a la GAM, a San José, que sean de las costas, siempre de una u otra forma los trataban de discriminar, entonces como yo era puntarenas, había entrenadores que no me querían o preferían a los de San José, etcétera, etcétera. Entonces, ya cuando ya llego yo a alto rendimiento, ya como con 16, 17 años, estaba el tema del estudio. Que aún así estabas muy joven, ¿verdad? Para estar en el alto rendimiento. Pero ya estaba como en juego lo que era el estudio, el fútbol, entonces, por estar enfocado tanto en el fútbol, estaba escogiendo el estudio, entonces ya mi mamá no era la que, váyame chiquito, tranquilo, juegue, ya era como, o me estudia. Ya empezó a jalar. Exactamente, o estudia o juega, entonces estamos con ese dilema. No quedo convocado a la selección, me sacan de la convocatoria y es ahí donde mi mamá me dice, escoja, porque aparte que era un gasto económico bastante elevado, también era un tema de que ya quería, pues lo mejor para mí. Entonces, como ya me sacan de la selección, mi mamá me dice, ok, hasta aquí llego yo, si usted quiere seguir, busque cómo pagárselo todo. Entonces fue donde yo me regreso para Punta Arenas y empiezo a sacar la secundaria como tiene que ser. Entonces, digamos que fue eso, dejé el fútbol para empatar un poquito el tema del estudio también. Ok, si tomaste la decisión, o sea, que muchos toman, creo que en muchos casos, porque si bien es cierto, para muchos el tema del fútbol lo ven como un sueño, como un anhelo, como una meta, nunca se debe dejar de lado que uno, es un trabajo, si se hace de manera profesional y que también se debe de estudiar, entonces cuando sos futbolista y estudias, literalmente es como que estés trabajando y estudiando. Las dos cosas. Sí, y qué pasa, que uno tan corta de edad no entiende eso, porque el futbolista, yo que lo viví, fui futbolista, tiene mucho, mucho tiempo libre. Mucho tiempo disponible. Exactamente, porque se entrena a las 8 de la mañana, ya a las 10 estás fuera. Entonces te están pagando por dos horas de entrenamiento y quedas listo. Entonces, si en aquel momento yo hubiera estudiado y jugado a la vez, estuviera jugando todavía, pero bueno, eso fue parte de lo que me pasó a mí. Y posiblemente esa decisión que Franger tomó es lo que lo enrumba a empezar a crear su propio sueño, su propia empresa. Al regresar de esta pausa, que es nuestra primera pausa, vamos a conocer ahora a Franger en otra faceta, en su faceta de empresario. Ya casi volvemos con más de Distrito Emprendedor. Gracias por continuar con nosotros en esta noche de viernes de Distrito Emprendedor. en donde estamos compartiendo con todos ustedes la historia de Franger, un emprendedor muy, pero muy joven de nuestra comunidad. En el segmento anterior, si usted recién se viene conectando, contarles que nos decía Franger un poco, ¿verdad?, pues sus inicios y sobre todo su faceta de futbolista. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque mucha gente quizás conoce a Franger por esa faceta de futbolista, ¿verdad? Y que conversábamos, ¿verdad?, que eso te dejó mucha disciplina y sobre todo también te enseñó muchos aspectos de responsabilidad, sobre todo estar a edades tan, pero tan cortas, fuera de casa, muchas responsabilidades y posiblemente esto fue base fundamental para que luego él pudiera crear su propio negocio, porque son pilares fundamentales en el desarrollo de cualquier empresa, la responsabilidad y la disciplina. No hay negocio que no se pueda desarrollar sin estos dos, ¿verdad? Franger se regresa, se regresa a terminar el cole, ¿verdad? Ya los papás le dijeron, bueno, papito, ya usted decide qué va a hacer, si va a seguir estudiando, si va a seguir jugando fútbol, Franger decide regresar, terminar de estudiar y digamos que de una u otra forma la vida normal de cualquier persona, entras ya a la etapa adulta, ¿verdad?, donde ya salís del cole y empezás a trabajar, como cualquier otro muchacho de tu edad. Sí, exactamente, digamos, ya cuando me regreso hacia Punta Arenas, como estuve un poco desequilibrado con el tema del estudio, me tuve que meter al IPEC, ahí fue donde yo terminé mi secundaria, en el IPEC, porque son como dos años en uno, papá, entonces saqué la secundaria rápido, obtuve el bachillerato, no soy muy buen estudiante, lo puedo aceptar, pero saqué el bachillerato que era como lo primordial, como ya vi que el fútbol ya no, entonces dije, necesito conseguir un trabajo, yo siempre quise ser OIJ, entonces... Quería trabajar en el OIJ. Exactamente, quería trabajar para el OIJ, entonces traté de meterme a la corte, porque según yo, el OIJ y los tribunales eran los mismos, y no, son ambientes diferentes, y consigo entrar, parte de lo que siempre me propongo lo cumplo, entonces entré a la corte, y estuve en la corte durante dos años, igual, muy ratificante para mí, conocí a mucha gente, etcétera, etcétera, y ahí fue donde obtuve mi primer, digamos, trabajo ya formal, pero desde antes sí, siempre estuve con los negocitos, por aquí, por allá, pero formal, formal, eso fue, digamos, estuve en la corte durante dos años. Creo que siempre hay una influencia indirecta, por decirlo así, porque tus papás siempre han sido trabajadores independientes, o sea, siempre han tenido sus propios negocios, siempre han sido emprendedores. Por supuesto, yo considero que el 80% de la gente que me conoce también es por mi papá. Exacto. Que no me conoce a Jaco, ¿verdad? Bueno, ya él lo dijo. Entonces, ahí mucha gente me conoce, y sí, desde muy joven yo he visto que mi papá siempre ha estado que en negocios, que por aquí, por allá, entonces ya traigo eso. Tanto así que desde la escuela yo vendía unos cositos que él me daba, como para guardar celulares, entonces desde la escuela ya traigo eso, en el colegio ni para qué, y ahí fui, ahí fui, en la corte, mi mamá hace un arroz con leche muy bueno, entonces yo me llevaba a la corte el arroz con leche, yo vendía. El arroz con leche que no pude probar. Es correcto, es, entonces digamos siempre he estado con eso, antes de entrar a la corte, digamos, también me acuerdo, estuve trabajando para Tigo, pero no directamente, sino que era como una subcontratas, tenía que recoger las cajitas que Tigo había, y por cada cajita que yo recogía en la casa me pagaban 5 mil colones, entonces yo andaba por ahí. Entonces, así fue como empecé, durante la corte, fueron dos años muy gratificantes para mí, y además ya conocí mi primer sueldo, yo decía, fue puña 500 mil colones, yo, era como todo para mí. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo, Franger? Hijo de puña, la verdad es que no me acuerdo, esa es una muy buena pregunta, no me acuerdo muy bien, la verdad, no me acuerdo, pero fijo comprarme ropa, siempre me encantaba, ¿cuántos años tenías cuando entraste a la corte? Tenía, recién cumplió los 19. Sí, súper joven. Sí, recién cumplió los 19, y sí, entré muy joven realmente. Bueno, y si usted está en casa, cuéntenos a ver, ¿qué hizo usted con su primer salario? A ver si se acuerdan qué hicieron con su primer salario. Me fui a comprar ropa y sí, pero... Ok, Franger, entonces pasaste ya por la etapa, ya la parte adulta, o sea, yo creo que ya ese es el momento en el que ya dejamos de ser adolescentes, terminan los juegos, ¿verdad? Y ya nos convertimos en personas mucho más responsables, ¿verdad? Porque ya tenés un patrono, ya tenés que cumplir un horario, tenés que cumplir muchísimas más reglas, ¿verdad? Y la responsabilidad de mi trabajo, porque yo era el encargado de hacer el trámite que cuando ya una persona la captura y me van para el centro penal, yo tenía que hacer todo el trámite de los días, cuánto va a descontar, etcétera, etcétera. Entonces, era una responsabilidad de que yo mismo me decía, mamá, esta responsabilidad es demasiado para mí, para tampoco cada día, pero se logró, gracias a Dios se logró. Y sí, después de ahí ya es donde brinco a lo que es los negocios propiamente. A eso, Iba, ¿en qué momento nace el franger emprendedor? Porque eres asalariado. Exactamente. Pero, o sea, a ver, diste el famoso salto de fe al vacío, porque dejas un negocio, perdón, un trabajo que para muchos deseado, cotizado, anhelado, que es entrar a una institución pública, ¿verdad? Y bueno, estabilidad y hacer carrera, etcétera, etcétera, y decides dejar eso atrás, todavía siendo muy joven, ¿verdad? Y das el salto al vacío, ese famoso salto al vacío que damos todos los emprendedores en algún momento de la vida y ya nos convierte en emprendedores. ¿En qué momento haces eso? Eh, cuando empezó la pandemia, cuando se vino... ¿Hace poquito? Sí, hace dos años, sí, tres años ya. Ajá. Exactamente, cuando empezó la pandemia, yo estaba en una plaza que estaba casi que fija, porque fue una plaza vacante, entré yo, gracias a Dios, desde que entré, entré con un salario, porque ya muchos tienen que esperar años por optar por una plaza. Gracias a Dios siempre he tenido como esa bendición, entré en una plaza... ¿Tenés estrella? Sí, mi mamá, de hecho, me dice siempre eso. Yo me hice eso. Yo entré a la corte, 15 años después ya estaba en una plaza. O sea, entonces tenía esa plaza casi que fija y estaba tranquilo, pero como el COVID llegó a afectar tanto, ¿verdad? El trabajo se fue reduciendo, entonces la corte decidió ir quitando, ir quitando, ir quitando plazas y entre esas sí a una plaza, que era la mía. Entonces nos comunican que el nombramiento llega hasta tal fecha, que después de ahí esperemos a ver qué iba a pasar. Entonces recuerdo que a finales de mayo del año, de marzo, perdón, del 2000 creo que fue 20 que empezó la pandemia. ¿2020 empezó la pandemia? Ajá, ahí fue donde me dicen, no más. O sea, prácticamente empezó, llegó el COVID a Costa Rica y se fue fraño de la corte. Es correcto. Entonces yo me fui para la casa, ¿verdad? Como dicen, y dije, voy a darme un mes. Gracias a Dios siempre he sido muy ordenado con mis finanzas y mi vida, entonces no tenía cosas que pagar y nada por el estilo. Y dije, voy a darme un mes. Durante este mes, si me vuelven a llamar, me voy para la corte si no veo qué hacer. Y ahí fue donde yo empecé a invertir en mí. ¿En qué sentido? Empecé a leer unos libros, empecé a buscar internet, negocios y cosas así. Y puse en internet, me recuerdo bien, estaba en mi cuarto, yo ya un poco estresado porque no me gusta hacer nada. ¿Cómo se puede generar dinero sin tener dinero? Porque... Ah, ok. No, literal es así. O sea, muy buena búsqueda. O sea, yo no sé a quién se le puede ocurrir eso. Así fue. Entonces, me salieron varios resultados y entre esos, el negocio de Vienes Raíces, que hasta la fecha también me dedico a eso. ¿Por qué? Porque usted, para ser corredor de Vienes Raíces, usted no necesita nada más que una buena hablada. ¿Por qué? Porque usted... ¡Qué miedo! Sí. Por ejemplo, usted está viendo en su casa, yo veía rótulos y yo llamaba, sí, es que yo soy agente de Vienes Raíces y tengo una agencia grande, vamos a la hablada, tengo abogados, tengo... Si gustaste, vendo tu casa y por eso me tenías que dar el 5%. Entonces, no estoy invirtiendo más que tiempo y un poco he hablado. Entonces, ahí fue donde estudié bien ese negocio y empecé. Y logré hacer mi primer venta, en la cual creo que si no me equivoco era una casa de 50 millones, entonces el 5%, ya ustedes lo pueden sacar y eso fue lo que me gané. Y yo dije, man, aquí está el negocio. Aquí está. Eso se llama tener visión, eso se llama tener visión. Exactamente. Entonces fue donde yo dije, bueno, ya estoy aquí, voy a seguir, empecé a hacerme como mi propia agencia de Vienes Raíces, como yo estaba en la corte, contaba con el apoyo de muchos abogados. Sí, con... Ajá. Mi novia es abogada, entonces ahí fui creando como mi negocio, mi primer negocio ya después de la corte. Luego me llamaron para la corte y me dijeron que no tiene una plaza, pero sí un nombramiento corto, si fue donde yo ya dije, no. Ok. Porque parte de lo que aprendí en lo que yo me leí los libros y demás, es donde usted tiene... Si yo brinco, no regrese. Ajá. Entonces yo dije, no. Franger, manténgase firme, aunque la vea fea, pero no. Entonces rechacé la oportunidad de la corte y seguí. Sí, como estaba en los Vienes Raíces, conocí a un amigo mío por medio de una venta que hice, entonces ahí fue donde luego di el brinco a los negocios de comidas. En una hablada, que estuvimos ahí, una reunión de carnes, tal, 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 salió que el primo de ese amigo mío tiene un negocio muy bueno en San José de comidas, entonces que invirtiéramos. ¿Qué tipo de comidas? Comidas son muchas. Sí, comía rapida, comía rapida, comía rapida y pollo. Yo en ese momento, ese amigo mío tenía eso en San José. Ok, y aquí voy a hacer un paréntesis, porque, a ver, creo que lo dijimos en la introducción, comidas rápidas en San José no son las mismas comidas rápidas que son aquí en Punta Arenas. ¿Qué tipo de comidas rápidas eran? Las típicas de allá, salchipapas, empanadas, digamos, no como aquí, vendía pollo frito y creo que nachos, pero nada al estilo de acá. Ok. Entonces, ahí fue donde yo le dije, mamá, tengo una plática ahí para invertir, busquemos qué hacer, el fondo me dice, mamá, vámonos a San José, conocí el negocio, conocí a mi primo y vemos si nos podemos trasladar ese negocio aquí. Entonces, fuimos, probé, me gustó, vi la idea de negocio, también me gustó y lo trasladamos acá. Ahí fue donde nació, qué rico. ¿Qué se fue? Te trajiste la franquicia, o sea, te trajiste el nombre para, no, nació el nombre como tal. Nos trajimos el estilo de negocio y los productos para acá, pero inventamos el nombre, qué rico inició desde cero como el nombre como tal. Ah, ok, empezaste el negocio desde cero, o sea, qué rico empezó de la mano de Franger desde cero. Exactamente, junto con esas dos personas. Entonces, ahí fue donde yo ya inicié, digamos, mi primer, ¿cómo se le puede llamar? Empresa, corporación, pero en sociedad. Entonces, ahí inició qué rico, que fue mi primer negocio, hice una inversión, hice otras, salieron tres qué rico después, ya era como una cadena, todo estaba saliendo muy bien, pero por cosas de la vida. Y todos esos qué rico eran acá en Punta Arenas. Sí, exactamente, eran acá en Punta Arenas, uno estaba en la entrada del Progreso, otro estaba por la clínica de Barranca y en el del Roble, muy cerca de todos. Entonces, ahí fue donde nació, pero por cosas de la vida, ya uno un poco con más experiencia, porque realmente yo no soy cocinero, o sea, con Costi me cocino un huevo, porque muchas personas hacen negocios de comidas porque saben cocinar y les apasiona cocinar, en mi caso no. Yo es porque busco una fuente de ingreso y además de eso me encanta poder dar trabajo y ayudar. Entonces, yo vi como esa oportunidad de negocio. Luego, bueno, yo decido vender mis acciones de Qué Rico, se las doy a mis socios y ya ahí yo salgo de Qué Rico. Eso fue aproximadamente, bueno, eso fue en enero de este año. En enero. Sí, en enero de este año, que yo ya opto por salir de Qué Rico y es ahí donde viene Foodmanía. Ok, antes de que entremos a Foodmanía, ¿qué te dejó Qué Rico? Si vos haces una retrospectiva exactamente, ¿qué te dejó Qué Rico? Mucho, mucho. En el mundo de los negocios no es como en un trabajo que están como manual, tienes que hacer esto, esto y esto y tienes que hacerlo durante todos los días, todos los días que lo me pasaban a corte. En los negocios y en el mundo de la calle, como dicen, usted todos los días aprende algo, todos los días aprende algo y así va a ser y aprende o a la buena o a la mala. E incluso a veces uno. Aprende más a la mala. No, no, incluso uno a veces vuelve a aprender lo mismo que ya había aprendido, pero no sé, con una nueva técnica, es como darle vuelta a lo que ya sabías. Exactamente. Y me pasó. Entonces digamos que Qué Rico me formó como ese pequeño empresario y me formó en el mundo de la gastronomía. Me dejó mucho, mucha experiencia, tanto en el tema de comidas, mucha experiencia en temas de sociedades, que realmente no quiero más sociedades. Me dejó mucho, mucho, mucho. Realmente puedo decir que le agradezco mucho a Qué Rico como tal y a esas personas porque me enseñaron mucho. Ok. Me dijiste entonces, nace Foodmania en enero de este año. Antes de que empecemos a conocer Foodmania, ¿por qué seguir en el tema de comidas? No voy a ser hipócrita, la comida se le saca mucho. Es un negocio muy rentable. Es un negocio que puede haber pandemia, que nos favoreció. Puede haber pandemia, puede haber el país estar bien, que siempre se mantiene porque la gente quiere comer y necesita comer. Entonces, en negocios de bienes raíces, la gente necesita techo y negocios de comidas, la gente necesita comer. Entonces, siempre va a haber una rentabilidad de por ahí, que si se trabaja bien, pues se va a poder generar, ¿verdad? Entonces, digamos que por ahí viene el por qué las comidas. Y aparte que también me gusta porque me gusta mucho comer. Ah, bueno. Qué dicha. No me gusta cocinar, pero me gusta comer y cuando quiero comer, como bien. No, y te hice la pregunta porque quizás para las personas que nos ven fuera de Punta Arenas y posiblemente también creo que en muchos lugares de Costa Rica es muy, pero muy habitual que encontremos sodas, soditas, ¿verdad? Puestos de comidas rápidas muy cerca, ¿verdad? Y aquí en el puerto sabemos que abundan, cada 100 metros hay una, exactamente. Entonces, que de hecho, ahorita que regresemos del corte, cuando empecemos a conocer Foodmanía, vamos a detallar un poquito y vamos a conocer, ok, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué comprar en Foodmanía y tal vez no en otro lado? Exactamente. Entonces, cuando regresemos de la pausa, les vamos a presentar al nuevo bebé, no tan bebé de Franger, ¿verdad? Porque ya nació más o menos hace unos nueve meses, una cosa así, ya casi nueve meses, casi un embarazo, precisamente, ¿ve? Casi un bebé. ¿Qué es Foodmanía? Que es, igual, es una marca, es un negocio de comidas rápidas que les puedo garantizar que se come muy bien, se come muchísimo, también se come bastante y ya vamos a conocer, entonces, la historia que hay detrás de Foodmanía. Ya casi volvemos. Y nosotros volvemos a estos espacios, de verdad que a mí me encanta hacerlos para ustedes, de Distrito Emprendedor, viernes por la noche. Y antes de seguir hablando con Franger y conocer Foodmanía, no puedo empezar sin antes recordarles y hacerles la invitación para que vayan a buscar las redes sociales del Hotel Las Brisas. Y si usted no es de acá de Punta Arenas y quiere venir a darse una vueltita acá, no solamente los fines de semana, cualquier día en la semana que usted quiera venirse para el puerto a darse una vuelta, bueno, invitadísimos para que hagan su reservación en el Hotel Las Brisas y puedan disfrutar de unas instalaciones muy pero muy cómodas, unas piscinas, una piscina impresionante. Es solamente cruzar la calle y ya están en nuestra hermosa playa de Punta Arenas. Y también recordarles que en el Hotel Las Brisas usted puede cotizar también todos sus eventos, cumpleaños, fiestas, eventos corporativos, porque tienen un salón muy pero muy amplio con todas las comodidades y la gastronomía impresionante. Así que ya saben, cordialmente invitados para que vayan a buscar las redes del Hotel Las Brisas, las redes sociales del Hotel Las Brisas y se puedan poner en contacto con ellos para que nos visiten acá por Punta Arenas. Y cuando esté acá en el puerto también, si usted gusta, usted busca las redes sociales de Foodmanía para que se peguen una comida de aquellas bárbaras. ¿Cómo nace Foodmanía? Ok, bueno, como ya hablamos un poco de Qué Rico, cuando se abrieron los tres negocios de Qué Rico, parte de los errores que se cometen como empresario se tuvieron que ir cerrando, ¿verdad? Entonces llegamos a la decisión unánime que cada uno iba a agarrar un negocio. Entonces uno de mis socios agarró un negocio, lo cerró y abrió otro con otro nombre. Entonces lo mismo hice yo, cerramos uno y abrió Foodmanía. De hecho al principio era Foodmanía, ¡vay, qué rico! Porque en ese momento tenía dos, todavía estaba siendo dueño de Qué Rico y empecé mi negocio, digamos, solo con Foodmanía. ¿No se te hacía como un colocho estar con los dos? No, porque digamos, en mi caso, llegué a un contrato con mis socios de que yo aportaba más dinero y ellos se encargaban del negocio. Ok. Entonces yo no tenía que hacer casi que nada. Yo esperaba el fin de semana a que se cierran las cuentas, ponían la manito y ya. Entonces a Foodmanía sí me metí yo un poco más de lleno. Así fue como inicio, digamos, la idea de Foodmanía. ¿Por qué Foodmanía? El nombre, bueno, a mí me gusta mucho visitar Estados Unidos y ahí hay un modelo de negocio que se llama Cloud Kitchen o Dark Kitchen. ¿Qué viene siendo? Para que más o menos entiendan. De una misma cocina salgan cuatro o cinco cocinas. ¿En qué sentido? Como Foodmanía. En Foodmanía tenemos pizza, tenemos comida rápida, tenemos pollo frito y tenemos comida china. Entonces estamos hablando que son cuatro diferentes tipos de comidas en un mismo lugar. Entonces, Foodmanía, para no meterle un nombre, digamos, fijo, como por así decirlo, hamburguesas franger, o sea, ¿sabe qué es hamburguesas? Que han dejo abierto, food, que en inglés es comida, y manía, pues, una loquera, digamos. Una loquera de comida. Una loquera de comida aquí. Dejé abierto el nombre, Foodmanía, para poder seguir implementando platillos nuevos, por ahí viene un poquillo, quiero meter italiano, quiero meter, entonces me deja abierto eso. Entonces, de ahí viene el nombre. El lugar, bueno, está ubicado en el barrio de Pueblo Redondo, 20 de noviembre. Muchos me decían que no, pero cuando, eso se los dejo de consejos, cuando uno siente que tiene que hacer algo y muy dentro se lo dicen, hágalo. Aunque los demás le digan que no, porque incluso mis papás, que siempre me han apoyado, me decían que ahí no, que era muy peligroso, etcétera, etcétera. Y al principio sí, digamos, le tomé un poco la palabra, pero llegué a una conclusión de un estudio que ese, que pues realicé, que en los barrios como esos, con todo respeto, que hay mucha gente, mucha población, se consume mucho. Entonces, por eso está ahí. Y hasta la fecha estoy muy, muy agradecido con el pueblo, lo siento ya como mi casa, o sea, me llevo muy bien con todos. Les agradezco casi siempre por darme la oportunidad y ser tan bienvenido ahí, ¿verdad? Entonces, ahí el lugar, el nombre. No sé, hay otra cosita que saber. Nos hablaste entonces de que ahí encontramos entonces pizza, a ver, que no solo pizza, porque creo que ahí me hablaron de que también inventen los calzones. Sí, hablemos de pizzería en general. Pizzería, ok, lo que encontramos entonces. Comidas rápidas, que son las comidas rápidas que estamos acostumbrados acá en Punta Arenas, o sea, que las raspas, para los que no saben lo que son las raspas, es plátano, pero así como rayadito, ¿verdad? Que con carne, que con chimichurri, la cosa, que los nachos, que bueno, o sea, lo que nosotros estamos acostumbrados. Exactamente. Tema de comidas chinas y el pollo frito habitual, que pues tal vez conocemos en, pues en todo lugar que venden pollo frito, ¿verdad? Exactamente. Pero, o sea, es que Foodmanía es diferente por la cantidad de comida que te ofrecen, por eso hice el hincapié, o sea, es que, a ver, pedir en Foodmanía es de valientes, Franky, es de valientes. De hecho, el modelo de negocio es comer más, pagar menos. Sí. ¿En qué sentido? En que prefiero ver el volumen y vender barato. Entonces, digamos que ahí viene mi modelo de negocio. Sin perder la calidad. Por supuesto. Eso es muy, muy importante, digamos, hasta ahorita, desde que abrí con los proveedores que siempre tuve en qué rico, los sigo manteniendo y siempre voy a ver la misma calidad. No suben el precio, no hago lo que muchos hacen, cambiar de producto. Prefiero subirle 100 colones más al producto y explicarles a nuestros clientes que fue por tal y tal razón y no cambiar el producto. Ok. Entonces, es como lo que nos caracteriza, calidad al 100%, cantidad también. Ok. Hablabas, entonces, que abriste un negocio físico. Ok. Entonces, ahí nace Foodmanía, más o menos como entre febrero, marzo, por ahí. 26 de febrero fue que se inauguró. Ahí, entonces, nace ya Foodmanía con toda su estructura como tal. Pero Foodmanía ha ido creciendo de forma acelerada, diría yo, en muy corto tiempo, porque resulta ser que Foodmanía ya tiene un food truck. Dos. Dos food truck. Ok. O sea, a ver, los food trucks creo que ya dejaron de ser una moda y más bien se han convertido en una herramienta muy importante para negocios de comida para poder llegar a otros sectores, ¿verdad? Sin tener que hacer grandes inversiones, Franger, de poner un local. Es que precisamente esa es la clave, digamos, el food truck te da la comodidad, bueno, que tal vez no te pueda dar un local, pero sí te da la posibilidad de poder expandirte sin necesidad de invertir tanto. Exacto. Ese es el secreto. Y puedes poder también tener la posibilidad de que si en este lugar no te pegó el negocio, puedes trasladarlo, porque ya hiciste una única inversión, ya la inversión está hecha, entonces lo que hay que hacer es saber dónde ponerlo. Entonces, por eso fue que también le aposté a los food trucks. Ahorita, bueno, tenemos uno en el Roble Punta Arenas, al frente de negocio de mi papá, Multiservicio Yaco, ahí está uno que es solo de pollo, que es como nuestro producto, digamos, estrella. ¿Ese es el producto estrella, pollo? Sí, es lo que más se vende el pollo. Aquí en Punta Arenas la gente consome demasiado pollo. Entonces, digamos que es nuestro producto estrella, en Punta Arenas está el food truck solo de pollo. Y tenemos el grande, que gracias a Dios se compró hace alrededor de un mes, un poco más, un poco menos, no recuerdo bien, que ese lo estoy utilizando, como ya muchos saben, para lo que son los eventos. En este caso, los partidos, que es donde también ya estamos vendiendo, que aprovecho el espacio para agradecerte, porque considero que estoy ahí por tu persona. No, para nada. Entonces, te lo agradezco, Patri. Entonces, lo estoy utilizando para eso. Vi un buen proyecto, digamos, con los food trucks. Ok, sí, porque de hecho, les iba a comentar eso, que ha sido todo un proceso, porque incluso, bueno, Foodmania es uno de los proveedores, que usted puede encontrar cada vez que usted nos visite en el Estadio Lito Pérez, porque él es el que vende en un sector, en el sector oeste y en el sector de sombra, ajá, pues lo que usted va a consumir en el Estadio, ¿verdad? Y eso también ha sido una plataforma importante, llegar nuevamente al Estadio, bueno, recordemos que si bien es cierto, abrimos hasta hace, bueno, en diciembre del año pasado, ¿verdad?, que volvimos con el tema de la gente, ¿verdad?, del público en los Estadios, pero empezamos a habilitar la venta de comidas en el Estadio, casi que a finales del torneo. Sí, el primer partido que yo tuve fue la final, que fue una completa locura, pero sí, fue el último partido. Exacto, y ya pues de ahí venimos ya ahora en primera división, que sí, ya venimos un poco más continuo, ¿verdad?, y pues es parte de la forma, tal vez así como más accesible que usted va a poder tener, de poder probar una pequeña parte de lo que es Fusmanía, porque es solamente una pequeña parte. Sí, de hecho, estoy trabajando en este momento en mejorar el menú para el Estadio, vamos a estar teniendo variedad y sobre todo calidad en el Estadio, entonces ahorita estoy trabajando mucho en lo que es el Estadio. Ok, buenísimo, entonces así que ya saben, cuando ustedes vean a los muchachos que andan ahí, con sus camisetas, creo que son como moradas, ¿verdad? Moradas y amarillas, pues ya estoy cambiando. Moradas y amarillas, sí, porque creo que... Ya lo del otro partido, creo que no me va a servir. Exactamente, creo que va a haber ahí un problema ahí, esperemos que el comisario no diga nada, ¿verdad?, por las combinaciones de colores, pero bueno, ustedes pues van a poder identificarlos muy bien, ¿verdad?, y también pues para que aprovechen y sepan que, a ver, cada vez que ustedes compran un producto de estos en el Estadio, están apoyando, ¿verdad?, a Foodmania, están apoyando a un negocio, a la idea de un joven que está apostando, ¿verdad?, a crear su propia empresa. Franger, ¿cuántas personas están trabajando ahorita para vos en Foodmania? Ahorita tengo a cuatro personas más el Express, estamos hablando que son cinco personas, seis personas. Seis personas. Directamente son cuatro, indirectamente son dos. Ok. ¿Cuántas personas tenés que contratar cuando tenés, por ejemplo, que ir al estadio? Quince personas por partido. Quince personas por partido, o sea, cada vez que usted compra una hamburguesa con un fresco en el estadio, una pizza, un hot dog, en fin, o sea, cada vez que usted compra algún alimento, algo de comer en el estadio, más allá de comprar algo que usted va a consumir, estás aportando a quince familias de acá de la zona. Dieciséis conmigo. Bueno, dieciséis, exacto. Son quince familias que por ese día se van a estar ganando un salario, una extra, en fin, o sea, un ingreso adicional a sus hogares y creo que es importante que lo veamos así, ¿verdad? Es que exactamente, que he dicho que tocas este tema, Patria, porque mucha gente solo ve como aquel muchacho juega empresario, aquel carro o hace el negocio, pero no ven, digamos, que no es que soy yo, realmente yo soy quien soy o soy donde estoy por mis colaboradores, ellos para mí es como lo más importante, entonces, no lo vean como eso, porque ahorita, o en puntadas pasa eso mucho, siempre tratan como de andar viendo como el mínimo error con algo, o el mínimo, ya, entonces, una crítica que se viraliza puede traerse abajo un negocio que entero. Correcto. Entonces, veámoslo desde ese punto de vista, que se está ayudando a muchas, muchas familias. Si bien es cierto, se valen las recomendaciones para mejorar, ¿verdad? Eso es completamente... Exacto, pero es un tema de saber comunicarlo. Cómo hacerlo, exactamente. Saber decirlo, porque, reiteramos, o sea, en realidad, esto es parte de todo un proceso de reactivación económica y tenemos que recordar que los emprendimientos son fundamentales para la reactivación económica de nuestras comunidades. O sea, imagínense, solamente en el negocio como tal, así chiquitito, en Puerto Redondo, son seis familias las que se benefician, cuatro en el local más dos indirectos, son seis familias que estamos apoyando acá. Y cada fin de semana o cada vez que tenemos una actividad en el Estadio Lito Pérez, un partido, estamos... O sea, imagínense, se está ampliando casi tres veces. Sí, es correcto. Casi tres veces la cantidad de personas. Entonces, de verdad que súper invitados desde ya para que se apunten a comprar, no solamente en el Estadio, sino que también, pues, que puedan llamar a Foodmanía para que se den la oportunidad de probar. Porque, si bien es cierto, estás en Pueblo Redondo, físicamente el negocio llega a todo lado. A cualquier lado. El expediente está habilitado a partir de las cuatro de la tarde, donde sea, desde Esparza hasta Pontrena Centro, donde guste. También contamos con lo que son contrataciones para escuelas, colegios, como por ejemplo... Para eventos. Eventos, exactamente. Ya sea que llevemos la móvil o bien que llevemos solo el producto. Como ahorita en el caso del Día del Niño, ya tenemos contratados como tres, cuatro colegios, escuelas que quieren que hagamos el compartir y así en lo sucesivo. Entonces, no es solo un negocio físico o un negocio estacionario, sino que donde quiera que nos inviten, ahí vamos a estar. Ok, y sobre todo, importantísimo, ¿cómo contacto yo a Foodmania? Más allá de cómo contacto a Franger, no, es ¿cómo contacto yo a Foodmania? Ok, el teléfono del negocio sería el 2663-2222, el WhatsApp también es el mismo, 2663-2222, o bien a mi número personal, 8916-4343. Ok, entonces ya saben. Repitamos el número de teléfono, que es el mismo que conecta con WhatsApp. ¿Cuál es? 2663-2222. Súper fácil, o sea, no hay pérdida. 2663-2222, ok. Al celular no le vamos a hacer mucha bola, porque si no, imagínense. ¿Redes sociales, Franger? Foodmaniacere en Instagram y Foodmania normal, F-O-O-D-M-A-N-I-A en Facebook. Ok, entonces ya saben, invitadísimos desde ya. Recuerden que la consigna de toda la comunidad de Distrito Emprendedores, pasamos a las redes sociales y damos el like, pero pasar solo por tanquear o por ver no se vale. O sea, recuerden que dar un like a las páginas de los emprendedores es la forma más efectiva, más económica que usted puede hacer para poder apoyar verdaderamente a nuestros negocios locales. Y si ustedes pensaron que este programa iba a terminar así, pues permítanme decirles que no, porque no podemos irnos de este programa de Foodmanía sin comer. Así que ya casi volvemos para cerrar este programa con lo que nos encanta, la comida de Foodmanía. Ya casi volvemos. Bueno, y nos acercamos ya a lo que es el final de este programa de Distrito. Distrito Emprendedor, pero no nos podemos ir sin presentarles y hacerles la boca agua desde ya. Lo que usted puede encontrar en Foodmanía y sobre todo, así, se los digo desde ya, antojarlos para que usted solamente agarre su celular y llame de una vez a Foodmanía. Recuerde, 2663-2222, ven qué fácil, ya me lo aprendí yo, así de fácil me lo aprendí. 2663-2222, usted llama a Foodmanía y le van a poder dejar la comida que usted pida hasta la puerta de su casa. Ni siquiera necesita moverse, imagínense qué rico. Hoy viernes y que le llegue a la puerta de la casa a estas horas cuando ya se hambre, ¿verdad? Para la comida. Franger, esto es enorme, esto es enorme. Les dije que en Foodmanía se come y se come en grande. ¿Qué tenemos aquí, en esta bandejota? Bueno, sí, empecemos por esto. Como nos caracterizamos en Punta Arena, los surtidos, ¿verdad? Normalmente son de comida rápida, pero bueno, en Foodmanía tenemos un poquito de todo. Pensamos en familia, que es como nuestro objetivo y nuestro cliente meta. La familia, que coman mucho y paguen poco. Entonces, aquí lo que tenemos es un surtido de comida china, el cual consta de tres enteros. Un entero de carne asada, un entero de arroz cantonés y un entero de chapsi seco, que viene acompañado con su salsa respectiva, por si quieren también comérselo con salsa. Por si quieren convertirlo en chapsi en salsa. Exactamente, y una porción de poño, que es nuestro, como dije anteriormente, producto estrella. Entonces, aquí come bien, bien cinco personas. Claro, perfectamente. Se lo aseguro, por tan solo 10,550 colones. Imagínense, saquen la cuenta ustedes, ok, cuánto cuesta tres enteros de comida china en cualquier lugar, ¿verdad? Creo que el entero anda más o menos como por 4,500, me parece, depende, pero por ahí anda, ¿verdad? Estamos hablando que son 12,500 colones aproximadamente, son lo que es. Los arroces, el chapsui, la porción de pollo anda como por 1,500, digamos, pongámoslo así, vayan sumando, pero además de esto, viene acompañado con el refresco. Por aquello que nos quiera patrocinar Coca-Cola, aquí está la publicidad gratis, tanto para Foodmanía como para Distrito Emprendedor. Entonces, imagínense entonces, 10,500 colones y perfectamente pueden comer cinco personas. Imagínense qué rico un domingo, de verá que uno, la verdad es que uno quiere nada, no quiere absolutamente nada y poder pedirlo. O incluso, Franger, si estás, por ejemplo, ahorita, un viernes por la noche, por ejemplo, si estás con los amigos ahí, compartiendo, hablando, ¿verdad? Miendo el partido, o sea, lo que usted está haciendo, lo que usted no quiere comer, aquí estamos. Exactamente, imagínate, cinco personas, entonces, 10,500 que son, como 2,000 colones por persona. 2,300 aproximadamente por persona. Baratísimo, baratísimo, y vean, de verdad que, y no saben lo rico que huele. Aquí yo tengo ya a todo el staff técnico, a todos los compañeros diciendo, póngale, póngale, porque ya esto huele demasiado rico y, no, de verdad que es muchísimo. Y les, y les cuento algo, en algún momento, este, tuve la posibilidad de probar el surtido de comida rápida, ¿verdad? Sí, es el otro que tenemos. Oigan, eso es monstruoso, es enorme. Franger, ¿qué tiene el surtido de comida rápida? Ok, el surtido es así, serían nachos, lleva papas, lleva carne, lleva salchicha, lleva un pedazo de pollo, tacos de carne, repollo, salsa mayonesa de la casa, salsa de tomate, salsa de queso. Y me parece que lleva hamburguesa. Y una hamburguesita, bueno, esa te dice especial a vos. Ah, ok. Pero, pero, igual forma, me comprometo directamente que el que quiera cambiar el taco o la presión de pollo, por una hamburguesa, bienvenido sea. Claro, se puede personalizar, digamos. Podríamos personalizarlo. Ese sale para 5,500 cronas, súper barato igual. No, baratísimo, y de verdad les digo, o sea, es enorme, o sea, perfectamente, es más, nosotros comimos como cinco personas aproximadamente, o sea, y queda uno, pero más que satisfecho, creo. Allá tenemos a la chica estrella, ¿verdad? La chica del estadio. Exactamente, o sea, la chica del momento, creo, ¿verdad? Y, y es más, quiero, quiero, este, acotar de que esta hamburguesa, de hecho, fue todo un reto, Franger. Sí, te acuerdas cuando estuvimos hablando, previo a hacer las negociaciones del estadio, que ocupábamos acá una hamburguesa naranja. Exacto, o sea, que, que de hecho, fue parte, digamos, de, de las cosas que, que queríamos como innovar, ¿verdad? Y le lanzamos el reto a Franger, decirle, bueno, Franger, mira, este, bueno, sabemos que nuestro amigo, ¿verdad? Pues, Gerald, que también es amigo de acá, de Distrito Emprendedor, ya ha estado con nosotros por acá, ya tenía la morada, ya tenía la roja y negra, pero faltaba la porteña, o sea, faltaba la hamburguesa porteña, porque esa no había salido por ningún lado, y bueno, considerando que estábamos en el último partido, me acuerdo, te lanzamos el reto, porque fue un reto, Franger, fue un reto enorme, ¿verdad? En sacar una hamburguesa naranja, y aquí está, que de hecho, ya es parte del menú que podemos encontrar en el Estadio Lito Pérez. Es correcto, de hecho, ahorita estoy trabajando en mejorar todavía más la calidad, con una torta completamente hecha por nosotros, 100% de carne, entonces estamos trabajando en eso, estamos trabajando en un aderezo nuevo para el Estadio como tal también, pero ahí está, cumpligamos con el reto que me habías puesto, porque prácticamente fuiste vos, y pues, estamos siempre anuentes a mejorar con todo lo que se pueda. Eso va acompañado con un fresquito, ¿verdad? Hay que recordar en el Estadio. Exactamente, ¿y qué cuesta la hamburguesa con el fresco? Dos mil colones. Imagínense, dos mil colones, se van a comer ustedes una hamburguesa 100% porteña, ¿verdad? No solamente por sus colores, sino porque también es elaborada por un porteño, por un empresario de acá, de la zona de Punta Arenas, y bueno, o sea, no solamente tenemos un super equipo, no solamente tenemos una grandiosa olla mágica, sino que ya también tenemos nuestra propia hamburguesa, así es. Es correcto. ¿Y esa hamburguesa también la podemos pedir en el menú de Foodmanía, o solamente la vamos a encontrar en el estadio? Ahorita la estoy manejando solo en el estadio, para darle como una exclusividad, para que todos los que quieren ir al estadio puedan, digamos, probar esa hamburguesa. Me encanta, me encanta la idea. Se le está dando la exclusividad al estadio. Ok, así que entonces ya saben, entonces cuando ustedes estén en el estadio, de una vez pregunten, ¿quiere una hamburguesa porteña? ¿Quiere una hamburguesa porteña? ¿Verdad? Y entonces, exactamente, ahí la van a tener. Es más, los invito, así les lanzo, así como la invitación, para que cuando estén en el estadio, ¿verdad? Y se compre una hamburguesa porteña, se saque una foto y la suba a las redes de Foodmanía. Y podemos hacer una rifita, tal vez, por ahí. Ah, bueno, ven, ahí está, ahí está, listo, entonces, entonces, para que ya estén súper atentos, y de verdad, invitadísimos, entonces, para que apoyen, ¿verdad?, a este tipo de negocios, a este tipo de emprendimientos, que definitivamente empiezan así, empiezan como una idea, empiezan como un sueño, un anhelo, ¿verdad?, pero poco a poco se van convirtiendo en, o sea, en grandes empresas, ¿verdad? O sea, vamos a ver, ya no es solamente un negocio fijo, negocio local, comercial, sino que ya tenemos dos food trucks, ya te estás moviendo por diferentes partes, ¿verdad?, de, no solamente de Punta Arenas, sino fuera de Punta Arenas. Exactamente. Entonces, y sobre todo, lo que conversábamos anteriormente, que este tipo de negocios dan la posibilidad para que otras personas también se puedan ver beneficiadas y puedan recibir un ingreso, ¿verdad?, y poder llevar sustento a sus hogares, aunque sea por una extra en una noche, ¿verdad? Pero se lo llevan para sus hogares. Exactamente, se lo llevan para sus hogares. Fran, Ller, antes de que vayamos cerrando, ¿verdad?, ¿qué podemos esperar de Food Manía en los próximos meses? Vienen cambios, viene un menú nuevo, nuevos platillos, mucha calidad, eso se los garantizo, y nuevas ideas. De hecho, me gustaría agarrar un espacio para invitarlos, que en este partido, ojalá puedan ir todos los porteños al Rodrigo Pérez, vamos a tener muchas actividades en, haciéndole, digamos, alusión a lo que es el Día del Niño. Entonces, Food Manía va a estar dando regalos, va a estar dando premios, y demás, para que puedan, digamos, compartir en familia y que llevan a sus niños al estadio. Bueno, así que, ya saben, ¿será que me dejas lanzarte otro reto? Dale. ¿En qué me queda? Vámonos. Dale, dice. Vámonos. ¿Te acuerdas que en algún momento hablamos del sushi? Sí. ¿Verdad que sí? Ok, ya tuvimos la hamburguesa, te toca sorprenderme con el sushi. ¿Pero para vender a todos o...? Por lo menos, yo lo cato, o sea, yo hago la catación, y luego valoramos a ver si lo podemos vender en bandejas. Ok, me comprometo... Me gusta más en tempura, por aquello. Bueno, me comprometo con mi gran amiga Patri, frente a las cámaras, que para el día domingo, domingo es verdad, va a tener su sushi. ¿Vas a estar en palco? ¿Cuándo vas a estar? Ok, por ahí yo les voy a pasar las fotos, entonces, del sushi que me va a llevar mi amigo Franger de Food Manía, porque es un reto que le tengo lanzado, oigan, como desde mayo, aquí estoy esperando, yo dije, aprovecho ahora o nunca. Y voy a ayudar a hacerlo. Ok. No sé nada de sushi, no sé nada de nada, pero voy a ayudar a hacerlo. Porque tengo un amigo que hace un sushi muy bueno. Ok, entonces, ya saben, así que súper atentos, entonces, a las redes sociales de Food Manía, para que se enteren, entonces, ¿cómo es que Franger va a hacerme el sushi en tempura? En tempura, tienen que acordarse porque no me gusta lo que tiene en tempura. No, no hay ningún problema. Ok, listo. Franger, qué gusto, de verdad, haberte tenido por acá. Ha sido un enorme placer, de verdad, poder compartir con todas las personas que nos acompañan en Distrito Emprendedor, tu historia. En realidad, creo que estas son las historias que vale la pena traer a estos programas, porque son de muchísima inspiración para muchísima gente joven que está allá, del otro lado. Patria, el gusto es mío, realmente me sentí muy cómodo. Invitarlos a todos, que sigan las páginas, ¿verdad? Dejen like y nos ayuden a seguir creciendo este gran programa. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos acompañaron en este retorno de Distrito Emprendedor a sus pantallas, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta hora del programa de Distrito Emprendedor. Nos vemos la próxima semana con una historia más de nuestros emprendedores. Chao, que pasen feliz fin de semana. ¡Gracias!